Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este preparador automotriz llamado Delta 4x4, el cual levanta, levanta entre comillas al Mercedes Clase G para hacer una infalible arma off-road y bueno, como sabemos el preparador, este famoso preparador experto, especialista en modelos extremos todoterrenos, se atrevió ahora a mejorar al clásico todoterreno alemán con un equipamiento mecánico mucho más capaz y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, como sabemos el Mercedes Clase G es uno de los vehículos más modificados dentro del mundo de los coches 4x4 pero queda claro que siempre se puede seguir mejorando la fórmula, eso es lo que parece haber pensado la compañía Delta 4x4, la cual esta compañía especialista alemana a la que se ha visto no solamente ya mejorar modelos como el propio Clase G o el Suzuki Jimny, sino que también realizar una versión Safari del último Porsche 911 4S. Bueno, ahora como en los dos últimos casos decidieron dar vitaminas adicionales al último Mercedes Clase G para convertirlo en un reforzado monstruo todoterreno con ganas incluso de irse al barro. Bueno, de hecho no hay más que fijarse en la imagen que está en este artículo noticioso para darse cuenta de que este Clase G pegó un notable estirón respecto a su versión original, gracias a los 500 milímetros extra que tiene como altura obtenidos con un kit de elevación y una nueva suspensión marca Valzheim que deja ahora una altura libre al suelo de hasta 290 milímetros. Este crecimiento se suma a unos nuevos pasos de ruedas más anchos que ahora poseen 80 milímetros para dejar hueco a unos neumáticos todoterrenos de mayor tamaño a elección del mismísimo cliente. Las posibilidades parten con unos neumáticos con medidas en la parte frontal 285 por 60 y la parte posterior 305 por 60 con llantas 18 pulgadas, aunque también se puede instalar llantas de 20 pulgadas junto a uno neumático de 285 por 60 la parte frontal y 305 por 55 la parte posterior, incluso llantas de 23 pulgadas que tienen medida en la parte frontal 305 por 35 y en la parte posterior 305 por 40 respectivamente. Este nuevo calzado en su postura más elevada permite mejorar de forma considerable los ángulos de entrada y una salida a unos 35 grados. Bueno, no obstante, la mejora de tipo todoterreno en este coche va más allá de lo mecánico porque Delta 4x4 también puede añadir un porta equipaje sobre el techo y una barra para golpes de acero para proteger la sección frontal, un conjunto lo más serio para poder exprimir todo el ADN todoterreno que esconde en su sección interior un modelo clase G que luego de tantas décadas sigue teniendo ganas de marcha. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera, chao.